La tensa situación y la emoción, me embarga el corazón, en este instante, quisiera este momento definir, y a próximo partir, preguntarte si no me quieres, si no te quiere, que yo me aleje de ti, yo puedo entre mi vida vislumbrar, que puedes olvidar, todo un pasado, también en un momento destruir, las cosas que le queda, tu cuidado si no me quieres, si no te quiere, que yo me aleje de ti, la inquietud, que hay en mi, morirá, si de ti, oigo las palabras viejas, te amo solo a ti, no puedo yo partir, si al regresar, no te vuelvo a encontrar, entre mis brazos, prefiero que me digas, no va más, a tener que llorar por, por mi fracaso, si no me quieres, si no te quiere, que yo me aleje de ti, la inquietud, que hay en mi, morirá, si de ti, oigo las palabras viejas, te amo solo a ti, dime las palabras viejas, te amo solo a ti, si no te quiere, que lo pasara ni si no te quieren, Ona, kao solo a ti, que моя muJPG es laząla, que no te quiere, que te amo, si no te quiere, queo, por mi hay en mi, morirá, si no te queremos, no te quiere, que lo rebłeé,